33 céntimos. A ese precio ha fijado la ministra Teresa Rivera el metro cúbico de agua desalada. Matemáticamente no es viable. Es una solución, pero si fuese un precio que se pudiese, sí. Tiene un problema que el agua hay que mezclarla para poder utilizarla, si no, no la podemos gastar. Así de claro. El precio sería quizás la mitad. O sea que está muy lejos de la realidad. Y con el tema de que está ahora la luz, pues eso es ciencia ficción. Los agricultores rechazan esa compensación económica que podrá prorrogarse hasta 2026, pero que según ellos no soluciona el problema del agua en la región. Y en la zona esta no es viable. Aquí la solución que se ha dado han sido pozos artesianos que bajan abajo. ¿Qué pasa? Que tienen una conductividad alta. Riega una vez limonero o riega dos, pues para salvarte te vale, pero no es una solución. A ese precio, regar una parcela de limoneros como esta costaría unos mil euros y la cosecha podría salir perjudicada. Hombre, el agua de la desaladora sola no vale para regar. Tienes que mezclarla. Por ejemplo, en el pantano de Torremendo, pues la desaladora de Torrevieja entra, se mezcla y al mezclarla sí se puede utilizar. Es otra cosa. Una medida que califican como parche y que no compensará, dicen, el recorte del trasvase. Tenemos una segunda cosecha y tercera cosecha que va saliendo por el tiempo que hemos tenido. Y tenemos limones de todas las épocas del año.